Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a una edición más de Luisito Hotel. Hoy nos vamos a crear un hotel bien cool. De verdad, ya no había hecho estos videos, pero el hotel de hoy es especial. La verdad está bien bonito. Y el sitio en el que estamos, uff, está brutal, está chulo. Ni siquiera estaba en mis planes realmente grabarlo, pero llegamos y fue como, nemen, esto amerita completamente que se le haga un video completo. Está bellísimo este sitio, les cuento. Nos encontramos en Jordania. Ya llevamos aquí un ratito viajando y en este momento llegamos al sur del país para recorrer parte del desierto de Wadi Rum. Wadi Rum significa el valle de las colinas. Una combinación entre árabe y arameo. Y este desierto es especialmente popular, vaya, por sus colinas, por lo que está precioso y sobre todo por su tierra. Porque tiene una tierra como tono, como rojiza. Que vaya, si nos ponemos así como muy turísticos, este sitio está en las guías turísticas y demás lo ponen como Marte en la Tierra. Como que este lugar es como si vinieras a Marte. Y tanto así, de verdad, a tal punto en el que en este sitio, en este escenario, se han grabado muchas películas recientes. Como por ejemplo la de The Martian. Con Matt Damon. Se grabó aquí también una de las últimas de Star Wars. Se grabó aquí Aladdín. Partes de lo del desierto, la última, la de Will Smith. También escenas de Transformers. Vaya, entre muchas otras películas de verdad mundiales de Hollywood. Aparte me imagino que para las grandes productoras, igual y grabar en Jordania no resulta muy costoso. Entonces, por eso es que se han grabado tantas pelis aquí recientemente. Y por eso también es que en los últimos años, este lugar ha estado ganando una fama especial. Y bueno, este hotel en el que nos estamos quedando, que es un hotel como de burbujas marcianas espaciales de Marte. Se empezó a poner muy de moda este concepto aquí. De verdad, ya hemos visto como cuatro hoteles así. Justo por la película de El Marciano, de The Martian. Me parece que se llama El Marciano en español, la de Matt Damon. Este lugar, este campamento, antes solía tener nada más como... Bueno, estos campamentos, pues como casitas de campamento más convencionales. Obviamente igual muy lujosas. Este tipo de hoteles entran dentro de la categoría de glamping, que es como el camping con glamour, ¿no? El glamping. Pero a raíz de esta peli, como se grabó aquí, mucha gente viene por eso, porque quiere ver los escenarios de la peli. Dijeron, wow. O sea, hay que darle a la gente el escenario que esperan, que duerman en las mismas casitas de la película. Hoy en día, pues vaya, el turismo no está realmente alto, pero me cuentan que en un escenario sin esta situación terrible por la que el planeta pasa, sí es como alto. O sea, que sí se llenan. Incluso es difícil encontrar espacio. Los precios, a ver, no son baratos, ¿eh? De hecho, para nada baratos. Este en el que nosotros nos estamos quedando, en una burbuja como la que nos estamos quedando, que ahorita se las enseñamos, en esta temporada que estamos grabando, la encontramos en un precio de 200 dinares de Jordania. 200 dinares de Jordania son un poquito más de 300 dólares. Las habitaciones más sencillas cuestan como 120 dinares, que vienen siendo como 180, 190 dólares la noche. Entonces, sí, turismo así muy barato no es, pero creo que por la experiencia, creo que por lo que es, wow, sí vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, bueno, vamos al recorrido, vamos a ver en qué consiste la experiencia de dormir en uno de estos hoteles estilo marciano, ubicado en el desierto de Wadi, Rom, en Jordania. De verdad, espectacular sitio y también les compartimos tantito, como tantitas imágenes de nuestra aventura por aquí. Vamos a darle. Entonces, bueno, comencemos con el tour. Chéquense. Se empieza aquí en esta masiva burbuja, o sea, chequen este burbujón, que a diferencia de, a ver, voy a hacer una referencia que solo ciertos seguidores del canal van a ubicar. El hotel burbuja en el que nos quedamos en la zona de Tijuana, que ese se inflaba con aire completamente. Este sí funciona con estructuras de metal, miren. Vaya, un diferente método. Y estas son como las zonas comunes, ¿no? Aquí se hacen que si las fogatitas, acá se desayuna, acá se cena. Ahora, algo importante que se debe mencionar de hacer este tipo de turismo, es que a pesar de ser una experiencia costosa, no es lujosa, ¿eh? No es como que en este hotel vas a tener room service. Hay horarios fijos para la cena, o sea, si llegas tarde a la cena, pues ya no cenaste. Si no te preparaste con agua en tu cuarto, en la noche no es como que alguien puedes hablarle y te va a llevar una. Entonces, sí, pues vaya, como lo dice su nombre, siguen siendo un camping, sigue siendo una experiencia en la intemperie, pero con lujo, o sea, con glamour. Estas casitas de aquí son como las viejitas, por así llamarlas, ¿no? Como el estilo anterior de este hotel en el que estamos. Ah, por cierto, no les dije. Este hotel en el que estamos se llama Sun City Camp y está dentro de como todo este conjunto de hotelitos de campamentos que se llaman Space Station Camp. Y estas de acá son como las más económicas que les mencionaba, ¿no? Que cuestan como 120 dinares, que vienen siendo como 190 dólares aproximadamente. Sí, podemos ver cómo es el estilo, ¿no? Cómo es la tele. De igual manera están muy bien, ¿eh? Tienen aire acondicionado. Ah, y miren, de hecho justo aquí podemos ver cómo es que funciona la energía. Es con paneles solares, lo cual está súper cool, la verdad. Lo que es cómo se genera luz. Todo funciona con eso. Está bien cool, ¿no? Y de cómo se calienta el agua, porque sí tienen regadera. Pues vaya, eso es muy obvio, pues nada más con sol, ¿no? Hace muchísimo calor, de verdad. Está duro, está duro. Y, uy, ahora sí, chéquense. Esta es la zona en la que nos estamos quedando nosotros, que es la más nueva, que es la zona de las burbujas marcianas. ¡Uf! Miren este panorama. Está hermoso. No, les repito, es súper instagrameable. O sea, lo quieres compartir, quieres presumirlo con todo mundo. Nosotros ni siquiera era nuestro plan grabar este video, pero ¡uf! Ah, y también eso está cool. Aquí sí está la arena un poquito más, pues como de Marte, ¿no? Miren, es como más rojiza los tonos. Sí, es como mucho, mucho más inusual. Sí podemos ver muy claramente la diferencia entre las tiendas, vaya, de estilo anterior, ¿no? Las tenemos por acá y del nuevo estilo, el que los turistas ahorita quieren, desean, viajan horas, cientos de kilómetros para llegar a este sitio y dormir en una de estas bebés. Y ahora sí, veamos el interior de la burbuja desértica marciana de alrededor de unos 300 dólares la noche. Vamos a ver qué tiene, ¿no? Cómo es por dentro, en qué consiste. Este no es el nuestro, este no es el nuestro. Nos íbamos a meter a la del vecino ya, el vecino así de, cariño, hay un hombre extraño intentando entrar. Esta es la nuestra. Sigue el número, porque la nuestra era la número uno, y esa decía dos. Llamando a la policía del desierto, a los marcianos policíacos. Ahora sí, esta es la nuestra. The Martian Dome, número uno, el domo marciano, el primero. Claro que sí. Uf, sinceramente, la gran ventaja que tiene esta en particular es que, guau, sales y tienes toda esta vista. Miren eso, miren esas colinas. Es, vaya, es relajante, es incluso intimidante en ciertos aspectos. Sí, es como esta mezcla extraña de que me gusta, pero me asusta, porque, ajá, me gusta, es hermoso, pero me asusta porque, ajá, se me va la energía de aquí, falla cualquier cosa, me dejan todos, me abandonan. ¿Qué hago, de verdad? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde corro? ¿Y cuánto tiempo duro en este clima infernal? Y, ok, vamos a hablar por dentro. La verdad, está muy bien. O sea, está, está linda. ¡Listos! Pasen a nuestro hogar marcianesco en medio del desierto jordano. ¿Qué tal? Aquí lo tienen. Eh, pequeño, la verdad, pero tiene más que suficiente. De hecho, sí, sí, ese es el término, es la expresión. Más de lo que es suficiente. Tenemos una camita aquí, ok, que la verdad, pues no está nada mal, eh. O sea, nada mal. Me lo imaginaba, la verdad, como de esos colchoncitos delgaditos, este, bajo costo, pero no, no, está, está bastante bien, está cómoda. Tenemos lámparas, ¿no? De ambos lados, que de hecho, no sé por qué insisten en dejarlas prendidas aquí en el hotel, porque no sé, o sea, no sé cuánto tiempo se almacena la energía solar, luego ya no va a haber sol. Por favor, Dios santo, hay que, hay que ahorrarla. Porque lo que más hay que consumir es el aire acondicionado, que, uff, primordial, eh. O sea, de suma, suma importancia el aire acondicionado. Enfría bastante bien, bastante chido. Tenemos de este lado dos silloncitos, ¿no? Que tengo más para, que para usarlos son como para ambientación. Están lindos, están muy cool. De este lado tenemos el, eh, ¿cómo se llama? El minibar. Que tenemos realmente acá nuestras maletas almacenadas, pero, a ver, pásame la cámara, Arisita, para enseñarles. Miren, no está nada mal la zona, o sea, tenemos cafetera, bastante bien, nos incluyen agüita. Tenemos este closet acá, que incluso nos incluyeron bata de baño y todo. Una cobija, por si se te da frío. Y este de acá es el minibar, que, pues, no está nada mal. O sea, te incluyen como dos refrescos y así, pero, mira, no te los cubran adicionales. Y es lo que es, es lo que hay. Tiene estos puffs, que, la verdad, no sé quién los usaría. O sea, estas cosas son como de plástico, como de cuero, o sea, muy, muy caluroso. O sea, no sé quién los usaría. Y de este lado está el baño. Que el baño, pues, la verdad, me dejó bastante impresionado, bastante sorprendido. Chequen, tiene una camita adicional, o sea, por si quieres traer a alguien más. Eso está bueno, o sea, te dejan meter a alguien más. Ay, y el baño, pues, está bastante espacioso, eh, o sea, es más grande que el de mi casa, esta cosa. Está bien. El material está chido, está cool, está amplio, incluso la regadera, vaya, venga, venga, métanse. Está muy bien, gran espacio. El agua, obviamente, sí te dicen que la cuides, porque, pues, debe ser bastante escasa, pero, ahí, pues, te das tus duchitas de 5 o 7 minutos, y vámonos. Y ahora, algo que me encantó de este en particular, que lo diferencia, que lo pone por encima de otros que hemos visitado de este estilo, es que en este sí puedes tener esto abierto, puedes tener la cortina abierta, porque el plástico con el que están diseñados, es de cierta manera como polarizado, es la palabra, creo que es la palabra polarizado, que los rayos del sol llegan, pero no entran directo, sino como que se difuminan. Entonces, realmente aquí yo no siento que me esté dando, no siento la necesidad de ni siquiera como estar cerrando los ojitos, y esto no calienta el cuarto, entonces está súper cool, porque puedes estar en la camita acostado, y todo el tiempo con la cortina abierta, viendo este tremendo panorama, que si lo vieras desde afuera, la verdad te estarías asando tremendamente, pero lo ves desde aquí, sentadito, tomando tu cervecita, tomando tu té, delicioso, la verdad está exquisito, y no te estás acalorando. En otros hoteles de este estilo que hemos visitado, tienes que cerrarlo, porque el sol chamusca, o sea quema, por más que tengas el aire acondicionado. Pues bueno, en eso básicamente consiste el hotel, de burbujas marcianas, desérticas, en Wadirum, Jordania, muy bonito, chula, la experiencia de poder decir, estoy durmiendo en Marte, dentro del planeta Tierra. Arisita no le está pasando nada bien, ¿eh? No, es como un sauna, es que caminamos de la entrada a la habitación, y si está lejos. Creo que el problema de Arisita fue su ropa, o sea, porque yo estoy muy fresco, la verdad, o sea, está bien, y Arisita pues no sé, se vistió como, como G.I. Joe aquí. Como niña exploradora. Como niña exploradora, ajá. Creo que ese fue el error de Arisita, pero todavía es muy hermosa, que es lo, es lo que importa. Qué bueno, amigo. Qué bueno, porque me siento de la burger. Así que, bueno, pues que pase el día, les compartimos tantito de nuestra experiencia, y también les compartimos cómo es de noche, que creo que muchos se lo están preguntando, yo me lo estoy cuestionando, cómo se va a ver de noche, se van a ver las estrellas, cómo va a ser todo el, todo el ambiente. Sí, creo que es la parte que más me emociona, llegar a la noche. Así que, bueno, vamos, bien fresquitos, bien sabrosos, creo que vamos a salir a pasear en camello y así, y regresamos. Ok, pues ya nos cayó la noche, está bastante, Arisita tiene miedo, de que salga un animal o algo. La verdad, bastante bien todo, es una, es una muy linda experiencia. Está muy bien todo, la verdad, la fogatita, está muy chido, y ahorita de noche, si hay un buen de estrellas, la verdad, está, está lindo, está disfrutable, el clima no está tan frío, pero con la cámara así en modo video, la verdad es que miren, o sea, por más que intente, se va a ver todo oscuro, oscuro, no se va a ver nada, 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 nada. Y la verdad, siéndoles muy honesto, todavía no aprendo a maestrar bien esta cámara, y para tomar fotos, o sea, no trajimos tripié, todo baboso, o sea, no traje tripié, de haber traído sería otra historia, porque para hacer fotos de estrellas, pues necesitas estar muy quieto, entonces, no traje tripié, pero, sacamos ahorita unas con el teléfono, y, pues la verdad, nada malas, o sea, aceptables, la verdad, miren, se las enseñamos, para más o menos que tengan una idea de cómo se ve, así de noche las estrellas, está lindo, la verdad, y vaya, más o menos para que se den una idea, pero la realidad es que no le hace ni el 10% de justicia a lo que ven nuestros ojos, si está muy hermoso, si está muy bonito, creo que si nos vamos a dormir con la cortina abierta, ¿no? Sí. Que nos vean los vecinos en la mañana, no le hacen, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Qué tiene? Tengo miedo, está muy oscuro aquí. Está muy oscuro, y si está bien solo, o sea, somos como que cuatro grupos de turistas nada más, y el hotel lo vieron, es grande, ojalá no salga un animal salvaje por ahí, un camello mordelón, pero bueno, a lo que vamos es que sí está bien lindo, sí tiene vistas bien bonitas, qué lástima no haber traído un tripié para de verdad hacer unas tomas así de que, ojalá pudieran ver este cielo tan hermoso. Sí, sí, ojalá pudiéramos compartírselos, está bello, sí, estrelladísimo justo y no hay nubes, está bien, bien lindo, bueno, nos vamos a dormir, y les contamos en la mañana a ver qué tal se pasa la noche, si mucho frío, si, yo creo que no, yo creo que va a estar muy agradable, yo creo que va a estar cómodo, yo creo que va a estar muy lindo, a ver si no nos sale un loquito por ahí, o un animal salvaje, es que sí, no se ve nada, o sea, de verdad, chequen, o sea, aquí hacia enfrente, si apagamos la luz, no se ve nada, o sea, a ver, la prende tantito, a ver qué se dice, igual no se logra ver nada, pues sí, no se logra ver mucho, eso, nada, aún así no se ve nada, bueno, más o menos, podría haber un loquito ahí a 100 metros, y no lo vemos, bueno, buenas noches, en la mañana reportamos, si es que, si había un loquito, o no, en la mañana reportamos, buenas noches, buenos días, desde el caluroso, fotografiable desierto, la noche pasó bien, agradable, no hay mucho que comentar, estuvo bastante chido, el agua caliente, nula, no sé, la energía esta solar, como que no, no funcionó mucho, pero, es lo de menos, la verdad es que te despierta muy bonito, el hecho de que te entra el solecito, a ver los ojos, y boom, colinas, masivo escenario, de arena, muy lindo, muy bello, una experiencia que, sin duda, es valiosa, es valiosa y se valora, oigan, por cierto, no sé que pasó, en mi ojo, a ver si se aprecia en la cámara, que miren, no lo puedo abrir, trae una alergia, pero tremenda, yo creo que ni se aprecia, pero, no sé si me picó un mosco, algún ente, algún espíritu extraño, pero bueno, a final de cuentas, estuvo bueno, estuvo lindo, nada más que añadir, gracias por acompañarme en esta aventura, comentenme, les gustaría, eh, una experiencia del estilo, a como lo vieron ustedes, se ve cómodo, se ve incómodo, pueden poner los comentarios de aquí abajo, como siempre, nos vemos en unos días, con un video nuevo, adiós, pinpollo burbujoso, marcianoso, desértico, que ha pasado la noche, en Marte, sobre la tierra, para,